...diferentes. En una, en el código cerrado, tú combinas caracteres y así generas conceptos. Y puedes tener textos muy, muy largos donde explican diferentes cosas. Mientras que en los códigos abiertos, a través de las formas, el color, la posición, la ubicación, vas no solamente diciendo palabra por palabra, sino que comunicas un concepto. Los infográficos hacen una combinación entre estos dos códigos, pero principalmente utilizan los códigos abiertos. Por ejemplo, aquí en la escena del Códice, se ven a tres guerreros que llegan a un lugar que se logra ver que es como una montañita, porque Cerro es la denominación de un lugar, y están en un lugar donde está una serie de personajes. Si todo esto lo quisiéramos poner en un código cerrado, o sea, en un alfabeto, tal vez nos tardaríamos o escribiríamos unas cinco páginas. Lo cual lo hace muchísimo más desglosado y más tenso, mientras que los códigos abiertos son mucho más inmediatos y más conceptuales. Te dan la idea en general, no tienen que ir palabra por palabra. Entonces, los infográficos tratan de ir por esa línea. Por ejemplo, aquí ponemos cómo se pondrían los días en un código cerrado, que es un alfabeto como lunes, martes, miércoles, y cómo lo hacen en un Códice donde realmente lo hacen a través de pictogramas o formas que se les adquiere un significado, y así a través del significado y el nombre es que se van componiendo. De hecho, si lo vemos aquí, por ejemplo, aquí los días son todos estos glifos, y entonces aquí en el Códice puedes ver cómo está el glifo conejo y el número de bolitas es el día, ¿no? Entonces puedes decir que era el 10 conejo. Entonces, lo importante que quiero explicar aquí es que cada uno de los códigos te construye una manera de pensar tu realidad y te moldea la manera de conceptualizar la información. Por ejemplo, hay formas de visualizar o de darle en comunicación muchísimo más abstractos. Esta es una pintura de los arborígenes de Australia, que a diferencia todavía del Códice Mixteco, que aunque no conozcas el código, finalmente es figurativo. Entonces ves una serie de monitos y ves que es una escena donde algo está sucediendo. Mientras que en el código de los aborígenes de Australia es muchísimo más abstracto y totalmente ajeno a nosotros, entonces nosotros no lo podemos leer, pero aquí se está narrando un hecho histórico de una masacre. Los aborígenes australianos conceptualizan todo a través de su mitología y lo mapean geográficamente vista aérea. Y nunca utilizan formas figurativas, sino todo es a través de formas y manchas. Pero es un código muchísimo más abstracto que nosotros no tenemos, por eso no podemos leer esta imagen. Lo importante aquí es entender que para poder generar infográficos o poder comunicar, tenemos que tener una convención de un código. Entonces cuando uno piensa en qué tipo de mensaje se quiere comunicar, tiene que también saber a quién se lo está dirigiendo y cuáles son sus códigos. Aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de unos glifos mayas y de unos íconos que para ustedes son muy entendibles, pero un maya no podría entender lo que son estos íconos, así como para nosotros el código de los mayas es totalmente ajeno y muy difícil de comprender. En el diseño de información, la idea es tener consciente todos los códigos y cómo se entretejen en una cultura para poder hacer uso de ellos entre formas, posiciones, costumbres, etc. Y así es como en una simple imagen se logra realmente dar la mayor cantidad de información. Lo que podemos ver con estos ejemplos es que los códigos son los que construyen los lenguajes y cada lenguaje es en sí una forma de ver la realidad. Así como los aborígenes, su forma de ver la realidad es a través de mapas, vistas aéreas, los mayas a través de cartuchos y glifos. Nosotros tenemos el código alfabético, pero también tenemos pictogramas. Cada uno tenemos diferentes maneras. La riqueza y actualmente con la necesidad de los infográficos es que tenemos mucho más acceso a este tipo de códigos visuales y la manera de combinarlo se vuelve muchísimo más rica y a la vez también se abre la posibilidad cultural de mezclar lo que para lo mejor en otro momento para un japonés era muy diferente para un mexicano. Ahora también porque la información hay manera de convencionalizar a través de infográficos. Los elementos básicos para hacer un código en sí son las formas, los colores, las texturas, las escalas. Y es la manera en la cual tú los combinas, es como vas adquiriendo realmente sentido a las formas que estás creando. Algo súper importante y que generalmente damos por hecho o no reparamos es el hecho de las metáforas. Las metáforas están en nosotros en todo el tiempo. Realmente, prácticamente es raro que hablemos de manera literal las cosas. Siempre estamos haciendo alusión a algo que nos hace entender mejor el concepto. Las metáforas vienen en sí, el concepto desde la poesía, pero aquí pongo un ejemplo muy básico para explicarlo. Tus ojos son dos esmeraldas. Obviamente no se refiere a que realmente sean dos esmeraldas los ojos, sino alude a lo verde, a lo bonito, etc. En la creación de infográficos y de diseño, nuestra herramienta básica son las metáforas visuales. Uno tiene que entender cuáles son los elementos que nos enseñan o los vehículos para poder trasladar una idea o concepto que es difícil de entender porque es abstracto a través de un medio visual. Aquí voy a poner una serie de ejemplos que son muy básicos, pero cuando reparamos en el hecho nos damos cuenta de que finalmente siempre estamos comunicándonos a través de metáforas. Por ejemplo, la idea del foco, la idea del foco que simula una idea, porque si hay una conexión entre lo que es una iluminación y una iluminación es que prende el foco y entonces ya el foco se vuelve la representación visual de una idea. Pero en sí la idea es un concepto abstracto. Solamente a través de que lo aterrizamos en una forma visual es que lo logramos comprender y logramos poder comunicar a otros lo que es una idea o que estamos hablando de que tenemos una idea. Así tenemos la selección de los elementos gráficos para poder dar un concepto. Es muy importante en el diseño de información. Uno tiene que tener contacto con la cultura o el grupo al cual va dirigido y cuál es el elemento correcto para dar esa metáfora. Por ejemplo, aquí vemos una imagen que claramente nos alude a unos pulmones, pero también nos alude a unos alveolos, pero nos alude también a árboles. Entonces, si ven, en realidad ya es una metáfora mucha más compleja porque te habla de árboles, de aire, de pulmones y que en realidad el concepto es respirar. Entonces, igual no lo tienes que poner porque ya en la metáfora se entiende. Siempre cuando nosotros utilizamos metáforas hacemos que la síntesis de la información sea más práctica y más efectiva cuando la metáfora es la correcta según el mensaje a comunicar. Estamos llenos de metáforas, prácticamente siempre hablamos de metáforas. Por ejemplo, la muerte es un concepto abstracto, no existe una manera. Entonces, esto es una representación de la muerte, pero la en sí también se desglosa entre varias metáforas. Un reloj es el concepto abstracto del tiempo, el negro es el luto, la calaca es la muerte. Entonces, siempre estamos pensando de forma figurativa, quieran o no, siempre estamos pensando de esa manera. Y la idea de poder desglosar y conceptualizar estas metáforas es la manera que logramos hacer más fluida el mensaje a comunicar. Por ejemplo, la justicia con una balanza. Claro que todas las metáforas siempre tienen atrás una historia, una razón por la cual se conecta esa forma con ese concepto. Y la idea del diseñador es tener muy claras estas conexiones para poder lograr esas metáforas. El amor con un corazón, todo eso es construido culturalmente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las metáforas son la herramienta básica para poder crear y comunicar conceptos complejos. Y eso es lo que realmente como sociedad o como grupo es lo que nos permite crear ideas y poder seguir desarrollándonos en el momento en que a través de estos vehículos, metáforas, podemos trasladar nuestras ideas, sentimientos, etc. Obviamente las metáforas son la base para poder visualizar información. Una cosa importante para saber sobre la diferencia entre lo que es un dato y una información es que un dato no sirve para nada si no está en contraste con otro dato. Si yo te digo, las sillas son negras, eso no me dice nada si no lo pongo en contraste de que es la única silla negra que hay en todo lugar. Entonces eso ya te pone en contraste una información de que esa silla es diferente al resto. Y entonces cuando tú puedes juntar dos datos y ponerlos en contraste es cuando realmente puedes generar información. Y eso es a través de la data visualization, los datos de manera visual, cómo lo puedes hacer. Las metáforas las podemos lograr, son como nuestra herramienta para lograr esto, ¿no? Aquí voy a poner varios ejemplos de una metáfora muy básica de la visualización de datos, que es el PIE. El PIE es la metáfora en sí de una gráfica de PIE, ¿no? Nosotros conectamos esa idea y la trasladamos a otro terreno que la lógica de cómo se parte un PIE lo entendemos en la gráfica. Y esa es una manera convencional de graficar información cuantitativa. Ahora, obviamente para los diseñadores ya hacer gráficas de PIE todo el tiempo pues sería súper aburrido y realmente no explotaríamos lo que es los códigos y los datos y la manera de las podemos explotar. Entonces, el diseño de información y el data visualization se trata de llevar ese concepto a niveles muchísimo más desglosados y especializados según el tipo de información que se quiere dar. Por ejemplo, esta es una manera de hacer un árbol genealógico. En vez de la manera clásica que generalmente pensamos que tiene que ser a través de una raíz, que esa es otra metáfora, aquí lo hace del centro hacia afuera, donde pone quién eres tú, quiénes son tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus chosnos. El reto del diseñador de información es encontrar cuál es la mejor manera para hacer esa información más entendible. En el mismo concepto del círculo o el PIE se pueden hacer infinidad de posibilidades. Este es un infográfico que muestra cómo se arman las diferentes empresas automotrices, cómo grandes empresas automotrices contienen a otras empresas, como esas otras empresas se ligan a otras empresas. Entonces tienes el código de la escala que te da la importancia de la empresa, a cuáles otras empresas incluye. Y luego también tienes un código de color que te dice de qué país es cada empresa. Simplemente viéndolo en una sola idea, ya puedes ver que la mayoría, por ejemplo, son rojas, que son de Europa, ¿no? Y que aparte son las más grandes. Esa es de una manera, sin tener que leer o analizar el infográfico a detalle, ya te está disparando cierta información y cierta reflexión. Así como está la clásica gráfica de PIE, hay gráficas que cada vez en la creatividad del diseñador se pueden volver muchísimo más interesantes. Esta es una gráfica que muestra cuadro por cuadro la película de la naranja mecánica. Y cuadro por cuadro fue evaluando cuál es el color prioritario dentro de la escena. Y así cada una de las líneas que forma este círculo te va dando el color o la ambientación que hubo en el transcurso de la película. Si nosotros codificáramos los colores, a lo mejor por temáticas, por dar un ejemplo, hiciéramos una serie de análisis de películas, si son por ejemplo muy románticas, entonces les ponemos rosa y luego cuando se ponen violentas le ponemos rojo y luego cuando se ponen tristes le ponemos azul. Al final la visualización de la información te va a dar el estado general de la película. Y luego si tú compararas todas las películas que se hicieron por ejemplo en el 2010, podrías ver cuántas son rosas, cuántas son rojas, cuántas son azules y poder ver cuántas películas fueron violentas, cuántas películas fueron románticas, cuántas películas fueron tristes. Los datos visualizados nos ayudan a sintetizar grandes cantidades de información. Y así es como lo podemos lograr cuando realmente tenemos claro cómo vamos a utilizar el código del color, el código del tamaño, el código de la posición, del tiempo, etc. Son infinidad las posibilidades con las cuales podemos utilizar las metáforas visuales. Puede ser desde la representación de un objeto que se eleva, desde la escala, desde las carreteras para mostrar las distancias, desde… es infinito las maneras. El chiste y el análisis es encontrar la metáfora correcta y aplicada al mensaje que se desea comunicar. Hasta las simples gráficas de barras que son como las más convencionales, siempre existe una forma más creativa de ponerla y más aplicada hacia un contexto específico. Por ejemplo, esta simple fotografía nos podría utilizar para poder visualizar a lo mejor el tipo de personas o la cantidad de personas que hay en diferentes ciudades. Y simplemente salimos de lo convencional que es una gráfica de barras. O las simples texturas y las alturas dentro de las montañas. Ahí mismo te da la diferencia de que son… cuál es la montaña más alta y a la vez también su calidad en textura y la diferenciación. La idea de la visualización de los datos es que en un simple tiro de ojo comprendes inmediatamente de qué se trata. En este data visualización te muestra gráficamente una serie de alimentos y animales y una cantidad de gotas. Aunque yo te quitara el resto de la información, es muy claro para ti que está hablando de una relación de cantidad de agua con el objeto en sí. Y ya puedes también comparar que la verdad la vaca consume muchísimo más agua que un maíz o que el trigo. Y eso ya te da un contraste de datos y de información, lo cual te propicia una reflexión. Que esa es la idea de los datos. Por ejemplo, en este que utiliza la ubicación geográfica, pero ya no te la da como tal porque ya se asume que todos nosotros conocemos lo que es un mapa del mundo. Entonces ya no lo tiene que delinear tal cual. Está ahí per se. Entonces, mientras menos información tú pongas en la visualización, porque se asume que la persona lo tiene, es un mejor trabajo del diseñador de información porque conoce mejor a su público. Aquí, obviamente, hay un código de color que te pone los países, hay un código de escala que te pone la cantidad, según la cantidad de usuarios que hay de esa terminación de internet, es que tan grande es la terminación. Pero es tan obvio que no lo necesito explicar. O sea, es tan obvio que en un solo tiro de ojo lo entiendes. ¿Entiendes? Y aparte te impresiona. A lo mejor ustedes pensarían que en Estados Unidos hay muchísimo más usuarios. Y el simplemente visualizar los datos, te sorprende que no, que India es muchísimo más. Y ese es el objetivo del momento de visualizar. Si esto yo lo pusiera en un texto, tendría que poner datos duros y decir la cantidad de usuarios que hay en India, la cantidad de usuarios que hay en México, la cantidad de usuarios, bla, bla, bla. Lo cual se volvía tedioso, aburrido y seguramente la mayoría de nosotros no lo leeríamos. Cuando te lo dan a tiro de ojo, lo entendiste. En un segundo lo entendiste. Entendiste quién en el mundo está utilizando muchísimas más páginas que otros países. Y ves también que no es una relación solamente de población, porque los países africanos tienen muchísima población también. Pero te queda claro que no tienen un acceso a la tecnología, a diferencia de India. Eso ya es una responsabilidad de la persona que ve la visualización de generar ese tipo de reflexiones. Y ese es el objetivo del diseñador al crearlos, el propiciar estas reflexiones. Este, por ejemplo, aquí no se logra entender porque la imagen es muy chiquita, pero arriba tiene una serie de códigos en los cuales dice los tipos de muertes que hay en los adolescentes. Y entonces dice por accidente, por intoxicación, natural, bla, bla, bla. Simplemente por ver la cantidad de puntitos blancos, ya se entiende que el blanco es el mayor causa de muerte de adolescentes. Pero no simplemente te lo ponen, sino que te construyen una metáfora visual sobre la muerte, que es el esqueleto. Entonces ya simplemente estás viendo ya la idea de muerte, pero aparte construida a través de los propios datos. Entonces ya te dan las dos informaciones en una sola imagen. Este es otro proyecto que de hecho desarrollamos en Siete Media, que fue un reto, la verdad, porque querían mostrar para el pabellón de México en Shanghái una gran cantidad de información sobre México, sobre información geográfica, demográfica, económica, etc. Pero si hubiéramos puesto la cantidad de textos que nos dieron, la verdad es que nadie se hubiera parado a leer nada sobre México. Porque qué aburrido, la verdad, la gente vivimos también en un ritmo muchísimo más acelerado de las cosas, donde necesitamos que las cosas sean sintetizadas y digeridas para nosotros. Entonces tuvimos que utilizar la visualización de datos y de una forma interactiva, en la cual la gente pudiera consultar la información y en una simple imagen te pudiera dar datos que por sí son duros, como la cantidad de población o la cantidad de territorio mexicano, pero simplemente viéndolo. Aparte era una exposición en Shanghái, entonces lo tenían que entender chinos, lo tenían que entender mexicanos, lo tenían que entender gringos. Cuando uno utiliza códigos abiertos en vez de códigos cerrados, tiene un umbral o una apertura de mayor comprensión. Y actualmente también ya existen ciertas convenciones de imágenes, por ejemplo la representación de un hombre o una mujer a través de un ícono. Eso ya se volvió una convención, es algo que se utiliza en los baños, en los aeropuertos. Son nuestros códigos que tenemos que como diseñadores saber utilizar para poder potencializar en lo que estamos explicando. También pueden ser infográficos, digo datos animados. Ya estamos acostumbrados al movimiento, ya las cosas fijas de pronto nos aburren. También en el momento en que nos animan y nos desglosan todo a través de una pequeña historia, ahí simplemente lo vemos. Ahí, por ejemplo, es todas las partes que se pueden comer en un venado y simplemente ya te da cuál es el animal, cuáles son las partes y cómo se usan. Así de sencillo. Y en vez de ser solamente una imagen fija, te le pones cierta animación que hace más atractivo, el movimiento siempre es mucho más atractivo al ojo que las cosas fijas. Como vieron, las posibilidades para generar la visualización de los datos son infinitas. Es la manera en que tú puedas utilizar las escalas, las formas, los colores. Pero el reto está en realmente seleccionar la metáfora visual correcta, según el tipo de información que quieres dar a comunicar, y según el público al cual va dirigido. Si yo quiero hablar sobre música punk y quiero ponerlo sobre la historia de la música punk, no voy a hacer una visualización donde lo pongo todo rosita y con Hello Kitty. No, tengo que entender quién es mi público, cuál es el tipo de tónica o estilo visual que debe tener ese infográfico. Entonces, una parte es la parte de conocer el público al cual va dirigido lo que quieres dar, y la otra es el correcto uso de las metáforas. El diseñador siempre tiene que estar moldeando esto, y realmente ese es el gran reto del diseñador, el poder moldear esta serie de elementos para que poderen causar hacia la reflexión que uno busca dar dentro de esta información. Ahora, aquí quiero dar cuál es la diferencia o por qué hay lo que es una visualización de datos y lo que es un infográfico. Como su nombre lo dice, los datos, y como les decía, los datos son datos. Es hasta el momento en que tú los pones en contraste con otras cosas que generan información. Y los datos deben adquirir un sentido para tener información. O sea, si a mí ahorita me dicen, no sé, el cielo es azul, eso no me dice nada, pero si sé que el cielo es azul implica que va a haber un día bonito y que si es un día bonito, entonces voy a poder salir al parque. Entonces ya conecto esa información con otra serie de elementos que adquieren un sentido a lo que yo quiero saber. Los datos tienen que tener un sentido para que realmente sean información. Voy a poner un ejemplo para mostrar cuando una visualización de datos se genera información y esa información genera conocimiento y que ese es el objetivo de un infográfico a diferencia de simplemente visualizar datos. En 1855 el doctor Snow estaba muy consternado porque en Londres hubo una gran epidemia de cólera y en ese entonces no se sabía cuál era la causa del cólera, qué era o qué lo portaba, por qué sucedía, creían que era una maldición, pero él como científico sabía que tenía que encontrar la razón. Entonces lo que él hizo fue empezar a mapear, a ubicar geográficamente dentro de un mapa de la ciudad donde ubicaba cada una de las muertes. Así fue como empezó a marcar puntitos dentro del mapa y empezó a notar que la mayor cantidad de muertes estaban cerca de un pozo. Cuando él conecta que la mayor cantidad de muertes están cerca de un pozo, entiende que el foco de infección viene del agua infectada del pozo. Allí es cuando él al visualizar los datos, la ubicación del pozo, la ubicación de las muertes, le hizo entender otra información que era trascendental, que era que el pozo era el foco de infección. Y eso realmente es el objetivo de los infográficos, que cuando uno visualiza datos, de alguna manera el cruce de esta información vista de una manera visual te haga entender que hay algo más, que hay algo que entender. Por eso cuando uno piensa en diseñar o desarrollar infográficos, uno tiene que saber cuál es la reflexión o cuál es la idea que uno quiere empujar a que adquiera sentido. Y obviamente este simple ejercicio de visualización fue lo que marcó la diferencia para poder descubrir algo muy importante y permitir que la gente ya no muriera. Cuando la información tiene un sentido en nuestra realidad es cuando se adquiere un conocimiento. Esa es la diferencia. Podemos tener datos. Los datos en punto de contraste con otros datos nos dan información. Pero cuando esa información adquiere un sentido en nuestra vida, en nuestra realidad, es cuando realmente tenemos un aprendizaje, un conocimiento. Y la idea es que a través de los infográficos podemos hacer ese proceso muchísimo más efectivo. Actualmente, que vivimos con tanta información, la demanda de infográficos ha crecido exponencialmente. Definitivamente, en el momento en que tenemos más acceso a información, tenemos una necesidad de sintetizarla, simplificarla y hacerla más efectiva en su comprensión. Si nosotros no tuviéramos códigos abiertos donde utilizamos las formas, las imágenes y las metáforas visuales, y quisiéramos explicar todo simplemente a través de textos de alfabeto, pues serían hojas y hojas y hojas y hojas que nadie leería y que sería muy desgastante y que vivimos en un ritmo donde realmente necesitamos las cosas muchísimo más ágiles. Entonces, actualmente, los infográficos adquieren un papel protagónico porque tenemos una demanda de procesar información más rápido y aparte, hay nuevas tecnologías que nos permiten hacerlo de una manera muchísimo más creativa, muchísimo más adaptada a nuestro público. Por ejemplo, tenemos infográficos interactivos. Este es un proyecto que hicimos para el evento de COP16, en el cual lo que pueden ver del lado, de este lado, que no sé qué lado les toca a ustedes, eran unas mesas interactivas. Nosotros desarrollamos muchas cosas con sensores, con proyecciones monumentales, etc. En las cuales tú ibas contestando un cuestionario de huella ecológica, que para los que no saben, un cuestionario de huella ecológica es el que mide el impacto ecológico que tienes tú dentro del mundo. Pero en vez de ponerlo en preguntas de opción múltiple, en textos, que oficialmente si lo hubiéramos puesto así, menos de la mitad de la gente lo hubiera hecho, lo hicimos a través de visualizar los datos, poner cuánta carne comes, cuántas veces utilizas bici, cuántas veces utilizas. Y al final, a través de un infográfico animado, te explicaba el proceso y por qué el comer carne es, dónde está el proceso o la preocupación de las emisiones que hace. En el pequeño video que puse aquí del otro lado, era lo que te aparecía una vez que tú mostrabas tu huella de carbono y te mostraba el impacto de la carne, el impacto de los transportes, el impacto de diferentes cosas. En el momento en que lo haces animado y lo haces visual, la gente se engancha, la gente lo entiende, lo siente más fluido y se queda y lo hace y adquiere la información muchísimo más rápido. Así como hay infográficos interactivos, también hacemos un gran uso de infográficos en los espacios, en los aeropuertos, en los museos, en las exposiciones, en los centros de convenciones. El poder manejar los infográficos, en el cual cuando tú llegas a una exposición y hay una hoja de sala, tres hojas de nombre, y dices qué flojera leerlo, pero si te lo ponen en una manera en la cual te ponen cuáles son las culturas, en qué tiempo, en qué ubicación geográfica, simplemente lo ves y lo comprendes. Y ese es el objetivo de los infográficos, que tú lo veas y que aparte te sorprenda, te sorprenda en el hecho de que dices ah, no sabía que la cultura olmeca era tan antigua, pero en el momento en que te lo ponen en comparación de cuándo se desarrolló la cultura olmeca en comparación a la maya, en el simplemente visualización de los datos, adquiere un sentido y ya una evocación y un orden de la información que de otra manera sería muchísimo más descalcitante adquirir. Entonces tenemos los infográficos en espacio y obviamente con las nuevas tecnologías tenemos también la necesidad de que los infográficos sean de lo que está pasando ya, de lo que está pasando ahorita, con internet, bueno, es una pauta que rompe la manera en que fluye la información, ¿no? Entonces tenemos también, por ejemplo, esto es un software desarrollado para Telecom en Alemania, en el cual te muestra a través de datos reales que están conectados a una base de datos, cómo va conectándose la información de la empresa entre lo que es Alemania y otros países. Entonces ya no simplemente te visualiza los datos, sino que te está mostrando de manera animada cómo constantemente en tiempo real está mutando esa información. Entonces las cosas se vuelven muchísimo más vivas. Este, por ejemplo, de hecho aquí es un... Este es una página, este es un infográfico también en internet, en el cual es un mapa del mundo, que está trackeando cada vez que se escribe la palabra radioactivo en todos los idiomas. Este proyecto lo hicieron a partir de lo que sucedió en Japón. Entonces ahí tú puedes ir viendo en qué partes del mundo la preocupación sobre la radioactividad es más que en otros y aparte se va nutriendo y va creciendo en tiempo real por lo que la gente está comentando en ese momento. Entonces no solamente estás visualizando información, no solamente estás comparando para mostrar que hay países que hablan más sobre ese tema que otros, sino que aparte te lo está dando en tiempo real. Tú puedes meterte, comentar, poner la palabra y participar en la construcción de este infográfico. Entonces pues la conclusión de todo lo que les he platicado era primero hacer un desglose en lo que se necesita para construir un infográfico y luego también mostrarles algunos ejemplos de la importancia que tienen los infográficos en una era en la cual necesitamos digerir grandes cantidades de información y que aparte esa información no solamente nos sobresature, sino que se vuelva conocimiento y se vuelva algo que podamos aplicar en nuestro aquí y nuestro ahora, que ese es el gran reto y la fascinación de los diseñadores, lograr ese tipo de cosas. De hecho aquí en Campus Party, Siete Media desarrolló un infográfico interactivo que si se meten a Twitter, a arroba termómetro RGB y si ponen R, G o B van a ir cambiando los colores en el stand de México, esa parte que ven ahí en rojo esa está nutrida por información de todos los tuiteros de Campus Party. Cada uno de los colores es un mood. Entonces conforme la gente se va metiendo, van cambiando los colores y te va dando el estado de ánimo de toda la gente que está aquí. Y ese es realmente el tipo de cosas que hacemos en Siete Media y que siempre queremos innovar y llevar la experiencia del diseño hacia otros niveles, hacia otras tecnologías, pero que siempre logren una comprensión y un conocimiento. Y gracias. No sé si tengan preguntas, si les funcionó, si les pareció interesante, no sé quiénes aquí realmente se dedican al diseño o están interesados en desarrollarse como diseñadores, para que sepan que simplemente no es hacer cosas bonitas, sino que se requiere una amplia investigación de lo que uno quiere desarrollar. ¿Preguntas? Buenas tardes. Hola. ¿Existe algún ejemplo donde se haya usado infográficos para educación primaria en algún lugar del mundo que empiece a reemplazar el texto clásico en la educación? Pues mira, así ahorita en la presentación no lo tengo, pero al final es una cosa de desarrollar. Tú puedes tener los textos, pero también tienes todos los textos de los niños, siempre vienen acompañados de muchísimas ilustraciones. Hasta ahorita, o la manera convencional, ha sido mostrar una ilustración que es un apoyo del texto escrito. El reto sería que la imagen no fuera nada más un apoyo de lo escrito, sino que en sí mismo se diseñara para explicar información. Actualmente yo creo que las nuevas generaciones ya tienen muchísimo más predisposición a lo visual que las generaciones anteriores. El tema es que esas generaciones lleguen a producir esos libros. Y yo creo que estamos en ese proceso, que esas generaciones sean las que se encarguen de producir los libros. Buenas tardes, primero que nada felicidades por la presentación. Gracias. Yo en mis épocas de estudiante, cuando empecé a ver esto de las figuras retóricas en la implementación del diseño, sí se me complicaba mucho entenderlo. Entonces tú lo acabas de explicar perfectamente y yo creo que alguien de diseño a lo mejor de aquí sí lo entendió perfectamente. Entonces, qué felicidades. La segunda parte sería de la figura retórica que explicabas, la metáfora que es utilizada mucho precisamente por eso, porque se puede manejar más fácilmente que otras figuras retóricas y de hecho también se utiliza muchísimo en cartel. A mí me ha interesado mucho esto, pero hay algo que siempre como que he tenido duda en cuanto a estas figuras retóricas. Bueno, en todas las figuras retóricas, especialmente la que explicaste tú, a veces los diseñadores tenemos que tener como un tacto o no sé, un tipo de creatividad para sacar buenas figuras retóricas. Entonces, no sé si tú puedas dar un consejo de cómo obtener una buena figura retórica. Si tengas que estudiar algo más, psicología, semántica, especializarse más en un nicho o cómo es que un diseñador, porque a veces como que se nos va la creatividad, no sé. Entonces tenemos un cliente que quiere esto y hacemos varias cosas, varias propuestas. Pero tú, ¿qué consejo darías para sacar como que este tipo de creatividad? Yo sé que a lo mejor cada quien tiene su tipo de creatividad, pero yo creo que hay un día en que el diseñador llega a tal punto que ya no tiene nada en la cabeza. Entonces, ¿tú qué propondrías? La clave, y un poco desmitificando la idea de la creatividad viene de un rayo divino, es la investigación. Los diseñadores tenemos que ser muy buenos investigadores. Cuando tú tienes un problema de comunicación a desarrollar, tienes que investigar muy bien cuál es el mensaje que quieres dar, cuál es el público dirigido al cual va. Realmente desmenuzar ese mensaje en sus elementos, poderlo poner en diferentes ejemplos y luego poder construir una metáfora visual. Pero para poder hacer eso, lo primero que tienes que hacer es investigación. Investigación. Y es investigación muchas veces visuales, ve cosas, pero verlas, es una actitud de vida, estar viendo siempre las cosas y viendo cómo funcionan, anotando las cosas que te sorprenden, las realizaciones o soluciones gráficas, cómo las lograron. El tener ese ojo de investigador todo el tiempo es lo que te hace que cuando tienes el problema o el mensaje a comunicar que tienes que resolver gráficamente, tienes que irte a toda esa investigación. El diseño implica muchísima investigación y la investigación es fortalecer el músculo de la creatividad, el conocimiento, adquirir conocimiento y el saber trasladar una experiencia hacia otro terreno. Sí, y eso ya te lleva obviamente a la respuesta, ¿no? Así es. Y es muy importante decir también que no solamente los diseñadores, sino creo que todos tenemos que tener una cultura de aprender de todo. Aunque no te gusten ciertas cosas, creo que te funciona muy bien, porque por ejemplo va a llegar un día un cliente que a lo mejor te quiere un trabajo de algo que no te gusta, entonces es importante que creo que como el diseñador tenga siempre la mente abierta para todos los temas, ¿no? Aparte es muy importante desmitificar la idea de está bien porque es bonito y yo soy el diseñador y a mí me gusta. Un diseñador tiene que aprender a defender su propuesta y es a través de una investigación. Si yo propuse ese tipo de letra o ese color o ese, es porque yo le puedo explicar al cliente es escogí amarillo porque el amarillo es un color que contrasta con este, porque alude a la alerta, porque cada selección o decisión de diseño tiene que tener una razón de ser y es así como se construye el diseño de información a diferencia de simplemente algo que sea más artístico. Sí, el diseño no es bonito, sino funcional, ¿no? Así es. Hola. Hola. Oye, entonces estamos hablando de que el diseño bonito se está acabando y se va a morir. No, para nada, para nada. ¿Qué es lo que pasa, no? Porque estamos hablando de una ponderación sobre el diseño funcional, sobre el diseño... Lo que pasa es que el diseño funcional per se es estético, porque en el momento en que cada uno de sus elementos tiene una razón de ser en la composición, solito te va construyendo la estética de la información. Entonces, la idea es dónde te posicionas, entre que quieres que sea algo bonito o algo funcional. Hay cosas, por ejemplo, cuando te dedicas a la ilustración, donde el valor estético y la atracción hacia lo estético tiene un objetivo, pero tienes que saber hacia quién va. Si es para niños, tiene que tener cierta estética. Si es para adultos, tiene que tener cierta estética. Pero ahí ya estás pensando como diseñador de información, donde vas enfocando el estilo estético según a lo que va. Entonces, en realidad la estética está implícita y se genera. Se genera a partir de cómo construyes tú el infográfico o el diseño. Y también hay que romper paradigmas de lo que es estético. O sea, estético, lo que es para mi abuelita, no es lo mismo que es para mí, que no es lo mismo que es para ti. Los estándares de estética están constantemente cambiando y también hay que ver a quién va dirigido eso. Entonces, esa es la idea. Gracias. Al final, lo bonito siempre atrae y hay que también pensar en eso. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo tú tienes varias metáforas que tratan de representar alguna información, además de los criterios que ya habías mencionado, como quién va a ser el que vea la información, su edad, cultura, etcétera, etcétera, vamos a suponer que todas las metáforas que estás planteando cumplen con esas características. ¿Qué otras consideraciones tendrías que tomar en cuenta para tomar una decisión sobre cuál? Es que son dos cosas. Una es el grupo al cual va dirigido, que tú tienes que tener muy claro si son jóvenes, si son mayores, si son mexicanos, si son chinos. Pero la otra cosa es el contenido tal cual del mensaje a comunicar. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de ecología y escojo un color rojo que no alude hacia lo verde, entonces no estoy escogiendo como los elementos visuales correctos. Entonces, según el concepto que quieres comunicar, por ejemplo, en el caso de que mostraba un pulmón hecho de ramas de árboles, tú tienes que encontrar por una parte las metáforas que son los vehículos que te llevan hacia la idea del concepto y luego, ya que pensaste, ah, bueno, pues respiración, pulmones, árbol, y digo, ok, pero esto, ¿a quién va? ¿a niños o adultos? ¿Hago un estilo más infantil o hago un estilo como más serio? Entonces, son dos cosas diferentes. Una es la metáfora visual como tal del concepto o el contenido que estás haciendo y luego la adaptación de esa metáfora al grupo al cual va dirigido, ¿no? Son las dos cosas. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, una pregunta. Yo vengo representando a IESEC y es muy importante para los jóvenes aprender este tipo de nuevas tendencias. ¿En Siete Media hay algún curso, algún diplomado, algo en específico que puedan ayudar a los jóvenes a poder abrir estos, digamos, no sé, umbrales de creatividad para poder realizarlos? Pues mira, nosotros como Siete Media tenemos una metáfora muy interesante. Nosotros nos concebimos como una célula. Una célula es un organismo simple y que tiene la capacidad de motar muy fácil, donde no hay jerarquías, sino que hay diferentes organelos donde cada uno cumple una función. Eso nos hace un equipo bastante adaptable. Entonces, cada vez que nosotros desarrollamos un proyecto, según el proyecto nos adaptamos y también hacemos equipos de trabajo según el caso. Entonces, siempre estamos abiertos a que si a alguien que le interesa desarrollar algo, venga con nosotros y nos explique su idea y nosotros también le expliquemos lo que nosotros hacemos y si existe la posibilidad, así desarrollarnos. Nosotros como tal hemos trabajado con fotógrafos, programadores, ilustradores, ingenieros y cada uno de los proyectos nos aporta una riqueza a nosotros, porque lo que ellos tienen también nutre a Siete Media y esperamos que nosotros también ofrecerles a ellos una manera de crecimiento. Entonces, también nosotros no pretendemos crecer y que todo sea dentro de Siete Media, si siempre armar equipos de trabajo e invitar a gente. Entonces, siempre hay gente nueva entrando y saliendo, estudiantes. Entonces, todos están invitados a echarnos un mail y participar con nosotros y si tienen una idea, bienvenidos. Gracias. Hola. Hola. Yo también vengo de IESEC. Mira, nosotros estamos en Politécnico, ahí desarrollamos una investigación de mercado. La investigación de mercado, como tú decías primero, investigación, conocer tus datos. Después, por ejemplo, a nosotros nos arroja un dato muy interesante donde nos dice que la mayoría de los estudiantes Politécnicos están en un nivel socioeconómico de C y de más, que es la clase media más baja y la clase baja más alta. Entonces, pero eso te va empezando a arrojar un montón de datos. O sea, te dice, los papás estudiantes Politécnicos no tienen carrera profesional. O sea, el hijo que lo está estudiando es el primero con carrera profesional. Y eso empieza a arrojarte datos y datos y datos y datos muy interesantes, pero es muy difícil ponerlos en papel y decir, mira, esto es así. O sea, y considerando que va tres públicos diferentes, estudiante, estrategas y alumnos. O sea, hay padres de familia. Entonces, ¿cómo resuelves un problema en donde es diferentes públicos y una cosa que está crece, crece, crece y crece? Bueno, eso implica una amplia investigación que igual ahorita nada más con eso. Para mí no te puedo dar como una respuesta como tal, sino con muchísimo gusto les podemos dar como una consultoría. Pero sí, efectivamente el reto es cuando se vuelve más complejo, cuando hay varios públicos, varios mensajes y tienes que hacer que todo esto conviva y también ver cuál es la plataforma en la cual lo vas a comunitar. Es un cartel, es una página web, es un anuncio, es un comercial. Y saber que no solamente tienes lo visual, sino que tienes lo auditivo, tienes las redes, etc. Entonces, como digo, las posibilidades son infinitas, pero se puede llegar a una muy buena solución con una correcta investigación. Gracias. Hola, buenos días. Oye, excelente presentación, me encantó. Muchas gracias. Bueno, a los elogios más tarde. Te quiero preguntar algo. En cuestión de software, yo he estado usando Flash para hacer presentaciones, pero pues se me llevo hasta días, entonces, y los ocupo más para educación. Entonces, no sé si haya algún software que tú sepas o que ustedes hayan ocupado que tú me recomiendes, ¿no? Para saber. Pues mira, Flash es un camino, pero nosotros en cierta medida, como nuestra actitud es buscar cosas nuevas y buscar esas maneras de visualización. Justo hemos estado desarrollando cosas en Processing, en 4B, y en otros modos de programación, en las cuales te generan gráficos generativos, que son maneras hasta cierto punto un poco más abstractas de presentar la información, pero también son códigos mucho más amigables en cuanto a la construcción en la cual tú haces las cosas, porque lo haces directo de la programación y no estás trabajando con gráficos que lo hacen más pesado, etcétera. Y por otra parte, desarrollas como una apertura hacia nuevas maneras de graficar información. Entonces, sí, sí trabajamos con otro tipo de software más allá de Flash, y son retos diferentes en cuanto a programación. Muchas gracias. Yo no soy programadora, simplemente puedo, lo entiendo. Gracias. Nada. Hola. Hola. En la presentación mencionaste, te lo voy a leer, dice, el diseño de información elige y trabaja la metáfora visual que funciona mejor para explicar el concepto. Pero me gustaría que nos platicaras de su experiencia en Siete Media. ¿Cómo es que saben cuál es la metáfora visual que funciona mejor? ¿Cómo llegan a eso? Pues es también un trabajo de prueba y error. Hemos tenido proyectos en los cuales tú haces una investigación y dices, así lo van a entender, así va a funcionar. Y cuando ya te topas con el público, resulta. Nosotros que trabajamos mucho con cosas interactivas y todo este tema de la usabilidad, que finalmente con nuevas plataformas y nuevas tecnologías se sigue constantemente reconfigurando. Nosotros decimos, no, sí, sí, está facilísimo, le picas aquí, le picas acá y acá. Y llega la gente y no ve el botón y no lo entiende. Y sí, muchas cosas son de prueba y error y es parte de nuestra fascinación, parte de nuestro reto y parte de lo que a veces nos hace sudar, que nosotros siempre estamos en un estado experimental. Entonces, en ese estado experimental, de pronto, pues tú construyes toda una teoría de que va a funcionar así y luego llegan los usuarios y funciona de otra manera. Pero así es como aprendes también, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Y ahí mismo vas, o sea, la información y la experiencia no es sólida ni es fija, sino la idea es estar constantemente cambiando. Y cada vez que hacemos algo, aprendemos de una manera mejor para el siguiente proyecto. Perfecto. Siguiente proyecto, ya sabemos que el botón tiene que ser muchísimo más evidente, que el texto, no sé qué, que los colores no contrastaban bien aquí, que siempre estamos aprendiendo y eso es lo que nos apasiona. Ok, entonces mientras con, ya experimentaste con un cliente, porque al cliente, o sea, le estás haciendo actos de fe, ¿no? En pocas palabras. No, porque sí nos vas, o sea, finalmente… Obviamente te bases en toda una teoría y en lo que ya está establecido. Pero llega un punto en el que dices, quiero ser muy original, ¿no? Que, o sea, ya dices, se va así, creemos que funciona, porque es creemos que funciona. Y como dices tú, llega a pasar que ya está ahí y la gente no ve lo que tú quieres que vea. Sí, pero aún así siempre hay la posibilidad de moldear y de volver en esa búsqueda. Y otro de los grandes retos también es saber, tratar y convivir con el cliente, el cual siempre se cree diseñador, siempre cree que lo sabe, entonces uno nunca entiende por qué lo contratan a uno si ellos son los que saben, sino ese reto de saber comunicar y que él se suba al barco contigo, porque nosotros no somos un despacho editorial donde las cosas ya están dadas ni tampoco nos dedicamos a diseñar carteles. Entonces, si tú te subes al barco y me contratas a mí porque quieres algo nuevo, innovador, etc., el cliente se sube al barco contigo y quiere juntos vivir esa experiencia de llevar su mensaje hacia algo nuevo e innovador. Y eso también es parte de lo interesante, de trabajar con nuevos medios. Gracias. Pues muchas gracias, espero que les haya sido ilustrativa. Bueno, bueno.